Voy directo al grano, porque el escenario político local está dando cambios drásticos y muy rápido. Tenemos nuevos rostros, tenemos generación de servidores, patria libre, pero en esa misma línea ha ocurrido algo inesperado, señores. Gonzalo Castillo ha sepultado al penco. Gonzalo Castillo le ha dado una estocada a aquel personaje que lo hizo famoso, pero de mala manera. ¿Y a qué viene esto? Señores, yo al igual que otros tantos en República Dominicana, me he quedado de una sola pieza. Porque se ha filtrado el audio de la exposición de Gonzalo Castillo ante la jueza Kenia Romero. ¿Y quién diría que Gonzalo Castillo tenía la capacidad de orquestar las ideas de una manera tan prístina? Por un segundo, yo pensé que estaba escuchando a Eric Housman, el gran historiador judeo, alemán, británico, en fin. Señores, Gonzalo Castillo fluyó, navegó con sus ideas. Una tras una, no se equivocó, no titubeó. Y ese discurso ante la jueza Kenia Romero, que ahora es viral en las redes sociales, porque la gente ahora ha conocido otra versión de Gonzalo Castillo hasta ahora inédita. Si se quiere, totalmente ignorada. Y este ha sido un paso más en la narrativa de Gonzalo Castillo como candidato presidencial del PLD. ¿Ustedes creen que esa visita de solidaridad de Abel Martínez tenía un componente humano? No, 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 señores. Abel fue a la casa de Gonzalo Castillo con un extinguidor a tratar de apagar el fuego que ahora de repente, de manera inusitada y totalmente no pronosticada, ha suscitado a Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, quien hasta hace poco era el penco, ahora sonríe en el peor de los momentos, demostrando así una resiliencia y una reactancia bastante peculiar. Pero también ocurrió algo que no fue del agrado de Jenny Berenice y Wilson Camacho y que reconfirmó lo que ya no solo un servidor, sino otros comunicadores han dicho. El debate o la lucha por años o los desacuerdos más bien por años entre Jenny Berenice y Miriam Germán. Señores, Gonzalo Castillo reveló que él entabló comunicación con la procuradora a cuenta de él, que inicialmente le envió una carta y que se puso a disposición de ella. ¿Y por qué no lo hizo de cara a Jenny Berenice y Wilson Camacho? Por un lado, porque ya tenía la finta del tema de Alexis Medina para aquel entonces, y por el otro, porque Gonzalo Castillo estaba consciente de las serias diferencias que tenían ambas y decidió tocar la puerta de doña Miriam, que además es la procuradora. Eso significa que por un lado, mientras Jenny Berenice y Wilson Camacho estaban hurgando en Gonzalo Castillo, él ya estaba haciendo comunicación con Miriam Germán. Pero, también se ha revelado otra cosa, totalmente sorprendente. José Ramón Peralta tenía en su casa no solamente el expediente, sino que tenía perfilada a una jueza. Y usted se preguntará, ¿qué es eso de perfilar? Bueno, esto es lo que se hace cuando se investiga a una persona. Pero, hacer un perfilado, eso lo hace un profesional de la psicología o de la psiquiatría. Se reúnen todos los datos de una persona que se está investigando. Por ejemplo, para determinar un psicópata en serie, se busca a un psiquiatra experto en perfilado. Y le entregan información de varias personas y ahí ese profesional de la conducta va haciendo un perfil o un perfilado. Y resulta, por lo visto, que José Ramón Peralta había enviado a hacer un perfil de una jueza del caso que él estaba llevando con paña. Eso afectó a José Ramón Peralta. ¿Y por qué digo esto? Porque si usted hace un símil entre el allanamiento de Gonzalo Castillo y de José Ramón Peralta, y usted ya sabiendo, a raíz de lo que reveló Gonzalo Castillo, que él tenía conocimiento de que lo estaban investigando, y que él optó por hablar o tener comunicación con Miriam, en vez de ubicar el expediente y guardarlo en su casa, un grave error en el caso de José Ramón Peralta, que no solo tenía el expediente, sino un documento de perfilado de un juez de un proceso judicial que le estaba llevando. Lo cual significa que José Ramón Peralta, cuando salió del poder, no salió aterrizado. O sea, que aquí el que tenía problemas de sesgo de impacto y de falta de conexión con la realidad no era Gonzalo Castillo, era más bien José Ramón Peralta. Uno, cuando se enteró que lo estaban investigando, se puso en contacto con Miriam Germán. El otro, en este caso José Ramón, lo que hizo fue tratar de conseguir el expediente, que mi hipótesis es que a él le tendrían una trampa con eso. Ahora, por lo visto, lo de la jueza perfilada, eso fue como una ñapa, pero una ñapa bastante comprometedora para José Ramón. Ahora bien, en cuanto al discurso de Gonzalo Castillo, señores, estamos ante un hombre nuevo. Usted sabe lo que es arriesgando su libertad en ese momento y hablar de esa manera tan impecable, como pocos dominicanos serían capaces de hacerlo en una situación como esa. Señores, olvídense del penco. Abel Martínez tiene serios problemas en el PLD. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de lote don. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima. Cómodo y atractivo apartamento. Amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros. Un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscinas, gimnasios y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible. Apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo. Como tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-361 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-361. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Maracayo, cine comercial dominicano, no hay ningún tipo de avance. No hay ningún tipo de avance. ¿Por qué? Porque esos tipos de directores no están pensando en soluciones creativas. Los realizadores han hecho el esfuerzo. Los realizadores se dieron cuenta, mira, esa réplica de ese modelo, aunque exitoso yo no lo puedo hacer porque esa película no sirve. Como cine no sirve. Entonces yo voy a contar una historia diferente o hasta una misma comedia, pero puede ser inteligente, puede ser divertida, puede ser, puede tener gente de la televisión que no se critica. Lo único es que tienen que fluir en su lenguaje. Lo que le falta al cine dominicano es que la gente vuelva a consumirlo. Tú sabes que yo creo que está afectando mucho al cine comercial. Es un asunto moral. Las películas son muy moralistas aquí. Especialmente las comedias. Pero oye la comparación. Más que el agua tiene deficiencias, pero las de Jimmy Sierra son una deficiencia. Es diferente la cosa. Bueno, la verdad que el cine dominicano, aunque empezó tarde, hay que decirlo, ya hablando como un cine netamente comercial, un cine que se hizo para que se reprodujera en sala de cine aquí en el país y fuera del país. Aunque empezamos tarde, porque empezamos casi a finales de los 80 con la película El Pasaje de Ida, pero empezamos bien, con buen pie, porque es una película de autor, una película que trata un tema social. Real. Sí, real. Es una película donde su director se preocupó por buscar lo mejor que tenía a mano. Porque aunque aquí no había una industria de cine, no habían actores propiamente de cine, pero ¿qué buscó? Bueno, actores de teatro, ¿no? Lo que tenían que buscar. Lo más cercano. Bien. Se hizo esa película, ganó mucho reconocimiento en la región. En Cuba fue proyectada dentro del festival que hacen en Cuba y le fue bien. En el Festival de Cine de La Habana. Sí. Y le fue bien, ¿no? Además, un público crítico como el público cubano la trató bien la película. Se supone que debimos seguir ese camino marcado por Agilberto Meléndez. Pero resulta que uno de sus actores, el joven, talentosísimo Ángel Muñiz, muy talentoso, fue quien tomó la batuta y empezó a hacer cine. Entonces, creó una fórmula, la fórmula de, contradiciendo a su maestro, en vez de buscar actores de teatro, buscó la figura de televisión popular y la introdujo en su película a Luisito Martí, ¿no? Aunque hay que decir que la película sí toca un tema social, Nueva York. Nueva York, sí. Todo con un tema social. Pero eso de introducir a un personaje de televisión y no domesticarlo bajo el lenguaje cinematográfico, sino presentarlo tal cual, ¿no? Eso hizo mucho daño al cine. Hizo bastante daño. Por el éxito que tuvo. Sí, no. Es que iba a tener éxito porque el cine era una novedad aquí, la gente estaba ávida y iba a ver cualquier cosa que tú le presentaras, ¿no? Y además, Luisito Martí, Valbuena, era un fenómeno de popularidad, la gente se volcó a ver esto. Luego de eso, él creó esa fórmula de figura de televisión en el cine. Que la tomaron Alfonso Rodríguez, después la tomó Robertico y todo eso, ¿no? Sin querer... Él mismo la siguió replicando. Sin querer, un hombre de cine como Ángel Muñiz tiene gran responsabilidad del daño que se le hizo a las expectativas del público dominicano. ¿Por qué? Entonces el público dominicano fue apoyando cada película que hacían y saliendo desilusionado de la sala de cine. Totalmente desilusionado. Y eso le dañó el trabajo a otros directores que querían hacer cosas más serias, pero que ya se vieron que se quedaron sin público porque el público ya no cree en el cine dominicano. Entonces por eso es que hay muchas personas que hoy en día tú le preguntas por si ha visto tal película que se estrenó, por ejemplo, Cuarencena, que es una comedia muy buena y tú le dices a un ciudad, a cualquiera, ve a ver la comedia Cuarencena y te insulta. Exacto. Porque tiene a Robertico en la cabeza. Renuente. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿el cine ha mejorado o seguimos con este asunto de esa percepción que tiene la gente? Que tiene la percepción porque lo sufrió, ¿ah? No es que lo sufrió. No es falso del todo. Exacto. Entonces, ¿qué le podemos decir a estas personas? ¿Qué ha cambiado? Que vayan al cine. A seguir sufriendo porque ellos te van a decir, pero es que ¿cuántas películas de Robertico yo he visto? No, no, pero yo te voy a decir una cosa. El que dice que aquí nada más se hacen comedia, que hace la misión del director Roberto Ángel Salcedo, que es un director que realmente conoció, que realmente conoció, o sea, creó, se acomodó en una fórmula exitosa y no evolucionó de ahí, tampoco le interesa, pero tiene un éxito que no se le puede negar, tuvo un éxito que no se le puede negar. Y el que te hace esa referencia es como en una época en la literatura la gente que te decía que los libros de Pablo Coelho son malos. Tienen 30 años que no leen. Se quedaron ahí. Sí, yo creo eso. No puede hablarse de que el cine dominicano es solo comedia, cuando de 26 películas, 29 películas que se hicieron el año pasado, hay como tres comedias. Entonces, si es por estadística, no lo es, pero que tampoco la ven, ni ven los dramas, porque se quejan, de que entonces los dramas, lo que es una sufrición, lo que es, yo no voy a deprimirme para el cine, pero entonces ni una cosa ni la otra, que yo creo que para tu ser objetivo y quejarte con razón, tú debes de ir, pagar tu boleta y verla, porque entonces, cuando nosotros aquí hablamos de cuarecena, hablamos de la boya, hablamos de, qué sé yo, de Candela, hablamos de toda la película dominicana que nosotros hacemos el esfuerzo de verlas y de consumirlas, no de apoyo, porque yo creo que las cosas que se hacen con calidad, no hay que apoyarlas, porque apoyarlo es una cosa que se está como cayendo, no, consumir, consumir, ir al teatro y ver una obra, usted no va a apoyar, usted va a consumir a ver un producto que usted entiende que le puede gustar, porque le gusta la actriz, porque le gusta el director, por equio y es razón, pero creo que es una falta de compromiso del público dominicano con identificarse en ese cine y de que apoyándolo, consumiéndolo, asistiéndolo, comprando la boleta es en alguna medida lo que va a cambiar, porque los realizadores han hecho el esfuerzo, los realizadores se dieron cuenta, mira, esa réplica de ese modelo, aunque exitoso, yo no lo puedo hacer porque esa película no sirve, como cine no sirve, entonces yo voy a contar una historia diferente o hasta una misma comedia, pero puede ser inteligente, puede ser divertida, puede ser, puede tener gente de la televisión que no se critica, lo único que tienen que fluir en su lenguaje, lo que le falta al cine dominicano es que la gente vuelva a consumirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!